Bueno, empezamos a trabajar y nos estábamos volteando el alero y se nos viene el bloque encima Si cayó un bloque, se golpeó Estaba trabajando con otro compañero Sí, sí, con Cacho Renado Con Cacho Renado, perfecto Bueno, arrancaron la semana, armaron el andamio, contame un poquito Sí, armamos el andamio y bueno, empezamos a voltear Y después se vino todo abajo Claro, la idea era romper toda esa parte de la estructura que vemos ahí que está faltando en este momento Sí, como ahí... y bueno, nos caímos los dos Ah, ¿se cayeron los dos? Tuve suerte que apenas me rompieron la pierna, no, pero él se golpeó más ¿Usted también se vino al piso con su compañero? Sí, sí, también me vino ¿Y cómo es que se caen? ¿Algo de la estructura cae sobre ustedes? Claro, se desprende el bloque Se desprende un bloque y vemos que, si usted me permite, nos acercamos Se ha partido la madera aquí Sí Lo que se utiliza para el andamio Claro Para hacer pie Claro, uno de estos bloques cayó arriba de la madera y la rompió Claro, rompió el tablón y bueno, y ahí nos vinimos los dos Bueno, ¿usted se golpeó? No, muy poco Un raspón nomás ¿Y su compañero? Y él está un poco más golpeado, sí Un golpe en la espalda me decía que tiene Sí, decía que le dolió un poco la espalda Bueno, y ha sido trasladado al hospital Al hospital, sí Bueno, ¿cómo se siente usted en este momento? Me decía que estaba algo raspado, pero está bien Estoy bien, sí, estoy bien, gracias a Dios Tengo que poder decir un más grave ¡Suscríbete al canal!